La patrullera Lina Montenegro de 26 años y quien participa en la categoría de 78 kilogramos lleva 16 años entrenando el judo y en la más reciente competencia nacional la deportista obtuvo una destacada participación. Participé en el campeonato nacional mayores élite clasificatorio a juegos nacionales del próximo año donde obtuve la medalla de bronce. Tuve seis competidoras, gané el primer combate contra Chocó, de ahí pasé a semifinales con Valle fue un combate bastante reñido, finalmente perdí por una falta y de ahí pasé a disputar el repechaje lo gané y de ahí pues ya peleé la medalla de bronce y obtuve finalmente la medalla de bronce. Por una falta a la deportista se le escapó la medalla de plata. Sí, yo perdí porque agarré a la oponente y quise hacer una entrada y se me soltó entonces me caí a rodillas, entonces automáticamente pues eso es falso ataque y me dio una falta chido. La judoka ahora se prepara para varias competencias departamentales y nacionales. Pues ahora la meta más corta es clasificar pues a juegos nacionales y posteriormente a juegos mundiales de policía el próximo año en China y juegos mundiales y de allí ir acumulando puntos para clasificar a Tokio 2020. La patrullera Lina Montenegro ha sido subcampeona en el mundial de policías y ocupó el décimo lugar en el campeonato mundial militar.